No sé, no sé, no sé, no sé... ¡Pa' vida! ¡Reiniciar! Oh shit, bienvenidos a los jugadores. ¿Qué tal? Hola. Gentilmente, Sayori, finalmente... Me abraza. No sé nada. No sé, no sé. Esto es realmente raro. Hostia, tío, hay que meterle una actualización ya, este puto robot de este raro. ¡Ping! No entiendo mis sentimientos, yo todo lo que hice. El único momento en el que no siento nada es cuando siento dolor. Esa mierda yo la he oído. Y de verdad. Tenía una amiga que tenía... ¿Por eso hay gente que se corta y eso? Tenía una amiga que tenía muchos problemas. No voy a entrar en los problemas que tenía. Y me decía eso, que el momento cuando mejor se sentía era cuando se cortaba y se le iba todas las penas y todo eso. Uf, supongo que es porque puedes concentrarte en algo muy físico, ¿no? Sentía alivio y esas mierdas. ¿Te podrás concentrar en algo que es más físico que la mierda que tienes en la cabeza? No sé qué será de esta chica ahora. Espero que le vaya bien la vida. Bueno. Pero... Los abrazos son tan cálidos y eso es realmente aterrador también. Oh... Esa lloró y me suelta. Sí, no me estaba agarrando. Ha dicho que luego te ha abrazado. No lees o no escuchas. No hace ninguna de las dos cosas. Yo también la dejo ir. El festival es mañana. Sí. Va a ser divertido, ¿cierto? Sí. ¿Te gustaría si lo pasáramos juntos? Es lo que quiero. Lo juro. Yo creo que eso sería bueno, así que... Sí. O sea, yo iría seca a sus lágrimas. Si pudiera pasar el día entero aquí lo haría. Pero tengo una tía que me está... Puto pervertido. De todos los días, este tenía que ser el que tuviera otros planes. Vaya. Pero tío, bástate con ella y cáncela a los otros. Es que tío es un cabrón. No lo hagas. No lo canceles. Por favor, no. Si quieres eso, entonces de verdad no te perdonaría. Dejarías de ser quien tú eres. ¿Quieres dejar de beber agua o beberla todo de golpe? Al menos quieres venir y ayudar. Buscas el trío, eh, pervertido. Busca el logro. El logro dorado. El logro. El del trío. ¿El logro dorado? Eso no creo que sepa lo que se dice. El hat trick, que lo llaman en algunas colturas. Para mi sorpresa, Sayori sacude su cabeza. Lo siento. No sé si eso sería bueno para hoy. Mi. ¿Eh? ¿Me entiendes, cierto? Eh, más o menos, Nayori. Es algo difícil de comprender. Es algo de comprender difícil de en su totalidad. Perdona, Ayotaru. Te he copiado la línea. Hay veces que me siento tan unido a ti que hablo por ti. Pero lo estoy intentando al máximo. Está bien. No te preocupes mucho por ello. Te veré mañana, ¿vale? Vale. Lo esperaré con ansias. Oh, me despido de Sayori y salgo de su casa. De regreso a casa me hallo aún sintiéndome preocupado. Pero me cuesta seguir pensando en ello cuando Yuri está por llegar también. Creo que Sayori tiene razón. No debería de preocuparme tanto y definitivamente vamos a tener un gran día mañana. Debería de preocuparme solo por lo que va a venir. Mientras me haces... ¿Qué primero? ¿En la misma casa? Es un barrio japonés de estos, tío. ¿En la misma? Pero no tienen ni siquiera nada diferente. Ni la puerta. Ni los arbustos. Nada, tío. Es igual. Mientras me acerco a mi casa... Yuri... ¡Ah! Yuri era yo. O sea, el que decía Yuri era yo. Mira, tío, que tapada va. Qué rollo de persona. Hasta arriba. Me gusta. Y la otra con pantalón cortísimo. Con un short. Me gusta ese jersey. Gracias al cielo. Es feísimo. Llegabas un poco temprano. Disculpa que aún no estuviera en casa. ¿Me estuviste esperando mucho tiempo? No, acabo de llegar. Pero empecé a ponerme realmente nerviosa cuando le hice el sonar el timbre. ¿Pudiste haberme mandado un mensaje de texto? ¿Por qué no están tus padres? Porque los he mandado a China. Aunque se vayan de viaje. Les he pagado un viaje de 10.000 euros para que me dejen en paz el fin de semana. Si lo hubiera sabido, te hubiera escrito y me hubiera apresurado en mi camino de regreso. Oh, ah. Espero que eso es cierto. No pensé de eso. Eso debería ser sentido común. Pero he decidido ignorarlo. Como sea, entremos. Veo que tra... ¿Sabes lo que se me ha pasado ahora por la cabeza, desgraciadamente? Que acaben estos dos señores haciéndolo. Haya frases, guarras. Y tengamos que doblarlo tú y yo. Sería un tycoon asqueroso. Sería horrible. No, espero que no. Espero que no. Veo que traje... Y si pasa eso, lo haces tú todo. Uf, no. Es una masturbación mental. Cierto. ¡Qué bloqueo mental, bloqueo mental! ¿Quieres encontrar todo lo que te pedí que compraras? Sí. De hecho, al menos espero haber conseguido... Tío, ¿qué va a pasar? Estoy segura de que estará bien. ¡Ojo, ojo! Mi cuarto tiene cama doble. Llevo a Yuri a mi habitación. El monstruo del armario ha intentado escapar una vez más. Me apresuro rápido a cerrar la puerta. Menos mal que le tengo atado bien ahí adentro. La primera cosa que ella hace es mirar alrededor curiosamente lo que me hace sentir ansioso. Tiene un teclado Bluetooth. Tiene los libros extrañamente colocados. Sí, es un poco Kira. Hay una percha random en un armario. Y no veo consola, lo cual me hace ofenderme. Igual solo... Es un PC gamer. Claro, es un Master Race. Somos... ¡Uf, qué alivio! Está tan limpio. No tolero el polvo. Bueno, depende. ¡Qué malo! Buen chiste, Sayuri o Yurio, como te llames. La limpié antes de que vinieras, así que... No es muy considerado por tu parte. No, realmente me avergonzaría que mi habitación fuera de desastre mientras estuvieras aquí. Bueno, a mí me gusta limpiar. Mucho gusto te hubiera limpiado. ¿What? Eso sería aún más vergonzoso. Espera, no mires allí. ¿Allí dónde? Agarro de la muñeca a Yuri que estaba a punto de abrir un cajón de mi escritorio... ¿Qué haces, tía? ...con foto... ¡Guarras! No abre, no toques. ¿Por qué tocas? ¿Qué? Porque está abriendo un cajón así sin permiso. Perdón. O sea, no estaba pensando por algún motivo. Estaba divagando. No pasa nada. Suelto la muñeca de Yuri. Ella pone ambas manos firmemente en sus regazos como si se estuviera asegurando de monitorearlas. No están en sus regazos. Así que... Así que... ¿Deberíamos empezar? Sí. Bueno, yo tengo unas cuantas cosas planeadas para que me puedes ayudar. Decoraciones y otras mierdas. ¿Mejoras al ambiente? Ya sabes. Luces, velas. ¡Oh! ¡Guau! Yo pensé que hubieras planeado llevarlo tan lejos. ¿Sabes que ha habido una... ¿Sabes quién es Owen Wilson? Bueno, es un actor que dice mucho guau. ¿Vale? ¡Guau! ¡Guau! Pero son como muy carismáticos. Son guau. Son como guau. Tienen un montón de películas que dicen ¡Guau! Y han quedado, no sé si en Inglaterra o en Estados Unidos, no sé dónde, en una plaza para gritar como 10.000 personas a la vez ¡Guau! Para partir un récord estúpido. Y van a elegir también el mejor guau de la carrera de Owen Wilson y esas cosas. Me encanta, me encanta la humanidad, tanto como la odias. Ahí es un buen momento para empezar a erradicar la humanidad, en esa plaza. No, 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 ahí es donde puedo. Te he quitado un plumazo mucho tonto. Pero no son tontos lo que sobran, son listillos lo que sobran. Bueno, a la gente que se utiliza, que es urreo para decir guau, tampoco digamos que son listillos, ¿no? ¡Guau! Yo, si no hubiese tenido nada que hacer, hubiese ido. Aunque... Aunque me he dejado de dar un vistazo por curiosidad y por bizcochos, creo. Estoy determinado a proveer una experiencia que nos dejará pidiendo más. Más bizcochos. Eso es genial. Es fácil olvidar que tú eres una persona muy intensa. ¿Intensa? ¿Intensa es malo? Creo que es la mejor manera de describirlo. ¿Eso es algo malo? Soy yo, la conozco, como si fuera yo con tetas. Es que a ti te gusta porque eres... Es que soy yo. Es que eres tú con tetas. ¿Cuántas veces te he pedido perdón en el día de hoy? Hoy, igual 25. Voy andando, me tropiezo yo y me dice lo siento. Y digo, ¿qué? ¿Por qué? Porque me sabe mal. Soy Yuri, tío. ¿A partir de ahora llamarme Falcrum Yuri? No, eso queda muy mal. Falcruiri. Falcrum Sundare. Falcruiri. Que no, que es Yandere. Falcrum Yandere. No, para nada. Es algo que me gusta de ti, de hecho. Claro, eso te... Ahora, cuando lleves 15 años con ella, ya verás como no te gusta tanto. Te has de sentir tranquila y algo feliz. Si no necesitas estar tan nervioso, te puedes relajar un poco mientras Yotaro Kisuke se sienta en la mesa y cruza las piernas y la mira fijamente. Te puedes relajar, nena. Relájate. Traje unas cosas para... Droga, true, María. Y me salgas durante el evento. Soy un poco ilegal, espero. Así que como que... Déjame ver. Tío, como me saco una bolsita con cosas verdes. Un objeto de madera de forma cilíndrica. ¿Qué? Hice algunas compras de la vida. ¿Qué te paro en el sex shop? Paregué cubrir las ventanas con papel negro y usar las velas para iluminar el salón. ¿Qué? ¡Mira, mira la sonreja! Pienso que quedaría increíble, ¿no? Quiere tapar las ventanas. Acabo de tener un poco de miedo. Y velas y... Tío, nos mata, nos mata. No me gustaría... Nos va a matar. Nos va a matar. No me gustaría esto en persona. Te lo digo en serio. Si yo digo alguna vez que me pide con un papel para tapar las ventanas... Sería realmente formidable. Tenemos persianas. Podemos bajarlas, Yuri. ¿Pero qué es esa cosa de madera? Oh, esto es un dilduzor para aceites aromáticos. ¿Qué tanto es aceites aromáticos de la pija? Pues mira, no sé nada. Correcto. ¿Ah, sí? Es uno de mis contribuidores favoritos de la madera positiva. Tío, nos ponemos unas expectativas en el juego que luego son gilipolleces. Sí, ¿eh? Estamos esperando que pase algo tan tremendo. Es todo falso, tío. Es todo un troleo de la comunidad de YouTube, tío, en general. Es por ese mensajito de mierda que nos han puesto al principio. Que nos han puesto súper nerviosos sobre nada. No va a pasar nada. Es que no va a pasar al final de la mente nada. Ya verás. Dependiendo de los aceites o hierbas que lijas puedes cambiar el humor del aire mismo. ¿El humor? Incluso puedes sentir permeando a través de tu cuerpo. Relajación, energía positiva, romance, reflexión. Es casi mágico. Romance. ¿Romance? Yuri, toma el cilindro y empuja una aguja en la base. Espero que no empuje ninguna aguja en mi cilindro. ¡Ah! 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 ¡Ah!